bienvenidos a la ruta de la gassusa hoy vamos a probar el perrito caliente más picante del mundo y hoy estamos en los cristianos sur de tenerife miren el diazo que hace estos mágicos barco pirata y de mi amigo salsedini aparcado tengo que decir que hoy es un día legendario vamos a probar un sitio de perritos caliente que es increíble o sea está guapísimo les dejo el estarán por aquí para que lo vean y vamos a probar el perrito más picante del mundo hola debo decir que yo no conozco ningún sitio en la isla que se dedique exclusivamente a tener perritos como este lugar yo creo que ruiman es mi compañero de que va a probar el perrito conmigo el más picante creo yo yo soy un cagón siempre lo digo soy un cagón para el picante pero creo que el ritmo va a ser mi compañero me acabo enterar ahora mismo pero sí puedo probar porque ya que tiene más picante del mundo pues hay que ver si es verdad a ver lo bueno sería pedir varios para catar claro yo pido el normalito clásico para que toda la gente vea a ver si está bueno o no que yo creo que si lo va a estar y ustedes ya son exactamente pues lo típico en los comentarios eso no pica ven aquí cómetelo pruébalo no no que ven aquí se come el perrito caliente a ver quién es capaz vamos a ver a lo mejor no pica también es cierto no se hable más y es que tío no puedo parar de mirar esto es que esto es increíble el lugar bueno lo vamos a ver si caminar recto izquierdo el sitio está automáticamente al lado de la playa hasta a dos pasos ahora el barco ahí miren esto familia esto sí es un perrito un perrote un perro chiquita pinta tiene las papas muy buenas como hoy es un día de tu sabes comer lo que quieras voy a comer un New York de estos dos sonidos hoy nos lo podemos permitir saltito de dieta felicidad pero la gente que es vegana que sepa que el perrito vegano aquí felicidad que aproveche familia amigos esto está buenísimo 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 tiene un toque picante de los jarapeños el este de chile y no sé qué queso y fama eso tiene pistota un poco se habla de los precios para la zona en la que estamos que es turística y tal es baratísimo creo que si sale cuatro euros cuatro y cincuenta menos cuatro cuarenta y poma hay incluso un menú que no llega a ocho euros pero voy por aquí por ahí refresco el que si sale más caro es el más picante del mundo que sale nueve euros pero normal imagino que por la especie no se ve niña aparte de que si hay mi madre tengo miedo si ya me pica este ya este pica pero no es un picor grande es un picor boja no se te queda en la boca es la peñita total amigo lo están gozando muchísimo un salón un papel roadway el de medina está fama eh que esto está fama también para el grupo de verdad un poquito picantito un poquito jalapeno pero cual pica más este o el mío igual, chula, salsa, poco se habla esto es un detallazo que vayas a comer y tengas tu propio bote de salsa eso se valora mucho, mostaza barbacoa alioli ketchup y mayonesa o sea, toda la salsa y tu propio bote para echarte lo que quieras poco se está hablando de las papas un poquito de las papas nadie le acepta a las papas pocos lugares que le ponen especias, ajitos para que te haga sabor cultúe, a meterse comerse a simple vista tanto de la libertad me gustó más este se puede comprobar el picante este tiene que irse a la muerte me está picando ya, bro con esto yo solo quiero decirte que a mí ya este me picó el que le hicimos está bueno, está bueno está bueno, está bueno ese ya a mí me picaba ya, siento miedo la verdad sí, claro, les vamos a dar leche claro claro, vale, vale claro, porque imagínense que aquí hubo mucha comunicación estamos preparados the hottest hot dog the hottest hot dog in the freaking world está hecho made with Carolina Reaper chili y significa que está hecho con el Carolina Reaper chili que la vamos a buscar aquí fácilmente en Google pimiento es un cruce entre un chilabanero y un nagabut coloquio el Carolina Reaper fue calificado como el pimiento más picante del mundo en el libro urbino de los récords desde el 7 de agosto de 2003 su picor varía entre 1.150.000 a 2.180.000 de SH unidades de Scoville Scoville de la borona que chili es más picante que el Carolina Reaper el nagabut coloquio pero el Carolina Reaper chili es entre los dos disfruta bueno video para tu canal no, David? te muestro ustedes no han visto en TikTok como un tío que come así se come el chili a gusto no reaction se pone así come taki super mega picante se lo come no reaction el nota son gente enferma no, no tiene esa papila algo en el cuerpo y moja el Carolina Reaper ese se quede tan quinta se mete todo en la boca que eso tiene que explicar es una locura pero eso es chungo también le llora en los ojos pero no tan eso no reaction pero eso es chungo para el estomago también pues eso tiene que tener algo que el cuerpo no lo traiga bien pero a ver obviamente no estamos hablando de ese caso porque esto es un perrito que se vende porque es picante pero a la gente que le gusta el picante amigo por lo tanto tiene que estar bueno estará bueno para la gente que le guste el picante ven y nos va a morir no cabrón no bonito espectáculo a ver a ver creo que aquí nos hace un barrio a ver creo que aquí nos hace un barrio el chico la trajo y solo se escuchó y la leche no es broma claro claro esto es malo como yo sirvo también te digo es ketchup ketchup si es la mente cabrón te lo he partido en tres trozos te lo he partido en tres detalles yo si no para uno dos y en tres rimas para que no te para que vayas por tramos para que no te agobies siento aquí como un poco de ansiedad sabes pero habrá que hacerlo habrá que darle si si milk pueden ver a simple vista dirán ketchup pero ese que tiene que ir es picante para lo que habrá dentro obviamente carolina rippet claro los trocitos de arroz es chile carolina rippeta y todo esto por la culpa de carolina no no leche amigo mira como sale amigo que trajo dos vasitos para rimas y comedinas muy bien todo tengo miedo tengo mucho miedo si te han contado está partido tío está perdón uff corta para descansar no me acordaba que tenía una llaga su madre no reacciones no reacciones no reacciones no reacciones no reacciones no sabe ni lo que hacer me quema la boca me quema la boca me quema la boca me duele gastar los brackets empiezo a picar no reacciones 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 Tío, increíble. Pero mira, lechita. Guay, pero no es mucha leche. Lo poco que comimos y el destrozo que hicimos. Madre mía. Tiene que haber alguien que se lo coma entero, que le guste el picante. Si alguien viene aquí, por favor, y se lo come, que me pase el vídeo, por favor. Porque es que me parece una animalada que alguien se coma esto. Él dice que va a probar un mordisquito del perrito más picante. ¿Te atreves? Sí, sí, yo también. ¿Tú también? Hemos encontrado a los valientes. No se hable más. Que chicos, acabamos de ir a un sitio de perritos calientes que está aquí. Que justamente tienen un perrito que es el más picante del mundo. Y claro, lo probamos, pero como comprenderán, sobró. También les digo una cosa, los perritos están buenísimos. Un mordisquito humilde ahí, a ver. Para degustar. ¡Ufumil! ¿Cómo? Hay bastante perrito y gana, ¿eh? Yo, está empezando a picar ya, ¿eh? Eso no puso el la oque ya. El diablo. ¿Me puede comer? Jalapeño y todo incluido, ¿eh? Hostia. El pan ahí en muro. Digo, vuelves aquí y ya. Mira. No, 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 no. No, 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 no. ¿El diablo? Que está picando, ¿eh? El diablo está ahí, la verdad. Bueno, Omar. Hay que decir que le preguntamos a varias personas si lo querían probar y nos dijeron que no. Un aplauso, con los valientes, amigos. Acaban de probar el perrito más picante del mundo. Creo que fue peor con el agua. El agua encendió la llama. El pasajero. Mira a este tío. Se está muriendo. Y se chupa, pero está enfermo. Se hace animal. Tenemos el perrito más picante del mundo. ¿Quién lo prueba? Tú, amigo valiente. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amigo? Queda el último trozo. O sea, está cortado. El tirón, todo lo que queda. Mira cómo están ellos. Está bueno. Bueno está, pero no noto el sabor. Hay que mandártelo entero. Si no, alguien que quiera compartirlo con el pana. Vamos a comer ahí en el super. Ellos están bien. Para adentro, para adentro. Que el pan quita los picantes. Este hombre es la más leyenda del video. Espérate, espérate. ¡Fresco! ¡Fresco, eh! El ojo está empezando a... ¡Mesicanito! ¡Mes, tío! Hay gente que lo tolera muy bien. Yo casi muero. Igual que los pibes. ¡Familia! 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 Espero que les haya gustado este gran video. Tengo que decir que estuvo muy bueno el sitio. ¿Opinión? ¿Reseña? ¿Puedes dejar una reseña? Los perritos bastante buenos. Más picante de ese, no puedo dar nota. Claro. Pero vi a mucha gente rota hoy, eh. ¡Esa era! Muy cierto. Pero el de Troy ese, fama. Muy buena idea, amigo. Lo que sobró, ir por ahí. Y al que llevamos, decirle, ¿Quieres probar el perrito más caliente del mundo? Y de otra. Una gran reseña es que, después del perrito, playita al lado, demasiada felicidad. Mira. Lo está escondiendo, pero ya lo enseño ya. Estoy contento ya. Vamos para la playita, tal. Un par de baños. Mágico. Y también tengo que decir que si van a este lugar, pues la verdad que si nos pasan un vídeo comiéndose alguien ese perrito, sería increíble. Hablo del más picante del mundo. Claro, claro. Si alguien se come eso, para mí, tiene mis respetos. Amigo Ruiman, ¿alguna reseña que añadir? ¿Qué voy a decir, amigo? Me encantó, me encantó mi perrito de ensalada con salchicha. Fue increíble. Me esperaba un perrito vegano, pero no pasa nada. Lo probaré de la siguiente. Poco se habla de los precios. Por 4 euros, 3,97, 3,97 y 4,47, te mandas un perritazo increíble. Pues nada, familia. Si quieren más Rutita a la Gasusa, ya saben, dejen su like. Suscríbanse, que es gratis. Está aquí debajo. Y nada, última palabra, pollito, tú mismo. Seattle. Están en la